Te miré, te toqué y nos quedamos Entendí que esta vez es para siempre Nunca pensé que querría alguna vez Nunca sentí a nadie cerca Como a ti, mi amor Te amo Te amo Voy a cuidar de nuestro hogar Tanto te amo Te amo Voy a cuidar de nuestro hogar Hasta la muerte Déjame Prometer Lo que más quieras He llegado Hasta tu mundo Para llenar Para llenarlo Te amo Te amo Te amo Voy a cuidar de nuestro hogar Hasta la muerte Te amo 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 Te amo